Acabamos de vivir una de las temporadas más intensas de protestas sociales en las últimas décadas en Colombia. Desde el pasado 28 de abril, desde la FLIP hemos sido testigos de una escalada absurda de ataques y violencia contra medios de comunicación y periodistas. En poco más de dos meses, documentamos 300 agresiones que dejaron a 342 periodistas víctimas. Uno de los datos que más hemos repetido y que más nos preocupa es que en 181 oportunidades los agresores fueron integrantes de la Fuerza Pública. Golpes, patadas, destrucción de equipos, periodistas detenidos de manera ilegal e incluso heridos con cuchillo. Nunca antes había sido tan riesgoso cubrir las manifestaciones e informar sobre las protestas sociales. Frente a esta violencia, no hubo desde el Estado indignación, ni medidas preventivas, ni mensajes de respaldo para el trabajo de la prensa. Por el contrario, se recibieron críticas y estigmatizaciones, poniendo en duda el valor democrático del periodismo. De parte del Gobierno, de los alcaldes y de los comandantes de la Fuerza Pública, escuchamos mensajes aleccionadores sobre cómo los periodistas deben hacer su trabajo. Escuchamos también todo tipo de calificativos estigmatizantes. La prensa sectaria, el cucho activista, medios prepagos, alternativos… todos. ¿Cuál es el periodismo deseable? ¿Cuánta es la dosis necesaria de objetividad? ¿Cuál es la matriz y los límites de los medios de comunicación? Convertir la identidad y la misión del periodismo en un debate público termina siendo una victoria del autoritarismo y una derrota de la pluralidad. ¿Acaso debatimos sobre el buen o mal trabajo de los contadores públicos o aceptamos que se les rompa la cabeza con un bolillazo por haber entregado mal la declaración de renta? El ejercicio periodístico es fundamental en sociedades libres y democráticas que defienden la expresión de sus ideas. Esta noción básica de democracia es algo que las autoridades públicas colombianas parecen desconocer. En medio del crujir de los golpes también creció la hierba. Las manifestaciones del 2021 marcarán un hito para los medios ciudadanos y para la pluralidad. La penetración de las redes sociales, el abaratamiento de los costos y las movilizaciones cívicas han servido de trampolín para periodistas empíricos, fotógrafos y medios universitarios que están marcando una nueva historia en las calles de Popayán, Medellín, Cali y otras ciudades. La expansión y presencia de estos medios ciudadanos desafía las lógicas del establecimiento y le ofrece a la ciudadanía la posibilidad de verse reflejada en los medios. No hay respuestas únicas y válidas sobre la misión del periodismo. Existen periodismos, es decir, modelos diferentes y opuestos. Todos válidos, tan malos o tan buenos como su audiencia decida. Sin embargo, esa es una discusión que debe permanecer y fortalecerse en la academia y en los medios de comunicación, no en las oficinas ni en los pasillos de los edificios públicos. Vea la segunda edición de nuestra revista Páginas para la Libertad la Expresión, un especial sobre las protestas.